Esta semana Confidencial reveló el protocolo de respuesta ante el riesgo de introducción del coronavirus, elaborado por el Ministerio de Salud, que prevé que la epidemia puede infestar a 32.500 personas y provocaría 813 muertos en Nicaragua. Conversamos con el doctor Alejandro Lagos, exdirector de los hospitales Bertha Calderón y Roberto Buembes sobre la estrategia oficial. Le preguntamos si está preparado el sistema de salud para evitar la propagación de la epidemia y esto fue lo que respondió. Doctor, esta semana revelamos en Confidencial un protocolo del Ministerio de Salud para responder al coronavirus que hasta hoy el gobierno lo sigue manteniendo oculto. ¿Cómo valora usted la respuesta del gobierno y del Ministerio de Salud para prepararse ante esta pandemia? Bueno, según he leído sobre ese protocolo parece que desde enero se está preparando este documento. Ahora pues sale a luz pública, sin embargo creo que nada más son pequeñas líneas, líneas básicas, líneas básicas de preparación para encontrar a una enfermedad que viene en camino, es decir, a esta pandemia. Todavía nuestro país todavía no está identificado un caso, ni siquiera hay sospechosos porque el Ministerio de Salud no ha sacado. Yo creo pues que como todos los países, verdad, que estamos afiliados a la Organización Panamérica de la Salud, pues siempre vamos a tener protocolos de todo tipo, verdad, protocolos para el dengue, protocolos para el coronavirus. Pero en este caso yo creo que el gobierno se ha quedado nada más en la cuestión de la prosa, las cosas escritas y sabiendo de que países tan desarrollados como Italia, como España, han sido afectados y han sido golpeados por el coronavirus, yo creo que solo se ha quedado en la letra, en el papel y las acciones no las vemos en los hospitales, no las vemos en la comunidad, no las vemos reflejadas en los medios de comunicación. Así que yo no me explico pues que un protocolo, un documento para enfrentar una epidemia esté nada más en los escritorios de los funcionarios y la población esté desinformada. En todos los países en que los gobiernos, los estados están tomando acciones, por una parte hay un principio de transparencia, de información y por la otra hay otro de impedir la propagación de la pandemia. Hay restricciones para el desarrollo de aglomeraciones y eventos públicos que va desde conciertos hasta actividades deportivas. Sin embargo, en Nicaragua pareciera que no existe una preocupación del Estado sobre ese asunto. Bueno, el gobierno más bien ha dicho todo lo contrario, ¿verdad? El gobierno ha dicho que no va a decretar ninguna cuarentena, el gobierno ha dicho que no va a limitar ninguna circulación a ningún extranjero o nicaragüense que haya venido de países donde está haciendo el azote, el coronavirus. Y creemos pues que son actitudes irresponsables, son actitudes muy entojadizas a lo mejor de personas que no aceptan el criterio de gente experta. Quizás ahora que ven el señor Bustamante de la OPS, este asesor, pues probablemente va a opinar o orientar a las autoridades que toman decisiones de que hay que tomar unas medidas. Yo creo que no solamente evitar que los cruceros que vienen con X cantidades de miles se bajen y vengan a pulular por allá, por acá, sin ningún estudio previo de dónde viene este crucero, que quiénes son las personas que vienen, que si vienen infectadas, que si vienen con alguna sintomatología propia o subjetiva de alguna gripe, algún problema respiratorio. Creo que el gobierno está tomando las cosas a la ligera esperando de que en Nicaragua se nos llene esta epidemia, sobre todo en los grupos que son los más vulnerables. Los viejos que han sido abandonados, hasta por el mismo sistema de salud público, hasta lo mismo que ha sido abandonados por el sistema de salud de pensiones. Es decir, el gobierno está silenciosamente apostando a que aquí dice el 800, pero si el gobierno no toma... El protocolo habla de más de 30 mil personas afectadas en seis meses y un número de fallecidos de 813 personas. Sí, bueno, esas son estimaciones pues de técnicas, realmente que son estimaciones técnicas que están en los documentos que elaboran. Pero eso no son números, doctor, no son estadísticos, son seres humanos, son familias afectadas o serían. Lo que pasa es que la asesoría o la representación de la OPS hace que el Estado, los gobiernos, en este caso pues Nicaragua, ¿verdad? Haga estas estimaciones para así buscar cómo dar recursos para comprar insumos. Yo creo que tuvo que haber presentado esto para que tenga un desembolso, me imagino, de emergencia. Porque si ya la OPS mandó a un delegado de ellos, pues lógicamente que acompañado de este delegado debe venir dinero. Debe venir dinero y así hicieron en las últimas partes de ese protocolo. Hay una cantidad de insumos, ¿verdad? De requerimientos de gorras, de cubrebocas, de ropa de protección especial, de guantes y luego habla de acetaminofén. Más nada, pues. Eso es todo. El equipamiento se supone que el Ministerio de Salud ya lo debe tener. Se supone. Sin embargo, Carlos Fernando, hay algunas inconsistencias. Y yo digo inconsistencias porque el Ministerio de Salud hace ver o hace creer de que todo el equipamiento en los hospitales, que no son nuevos, están buenos. Sobre todo los equipos de ventilación asistida, ventilación mecánica de la unidad de cuidado intensivo, nebulizadores, tensiómetros, que en las emergencias nosotros hemos visto cómo se pelean por un tensiómetro los médicos para un lado, para otro. Todas esas debilidades que uno, que ha estado en el sistema de salud, pues lógicamente sabe que las personas que están en los escritorios, allá en el Misa Central, en el Conchita Palacio, o en la Presidencia, en el Carmen, pues no saben de esas debilidades. El hecho de que hasta hoy no se haya registrado un caso positivo, ¿puede ser acaso un atenuante para esta actitud de silencio que ha adoptado el gobierno? Digo, porque hay otros países en los que no hay un caso positivo, pero han tomado medidas. Aquí pareciera que se está esperando a que se propague la epidemia. Normalmente se estila y se acostumbra y se ha visto, cuando se está en la lucha contra el dengue, es que se han investigado tantos casos sospechosos. Se han hecho tantas pruebas y de tantas pruebas han salido tantas positivas y tantos negativos. En este caso del coronavirus, que es una enfermedad respiratoria aguda, es decir, similar a cualquier gripe, a cualquier influenza, pues el Ministerio de Salud, si está en un pesquisaje, si está en una búsqueda, si está en una actitud de contención, debería estar reportando a diario, a diario, cada silaio invirtiendo su información al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, en conferencia de prensa, hicimos, identificamos en tales y tales y tales tantos números de casos de enfermedad respiratoria aguda. Fueron sospechosos, no quieren decir, no sé por qué sospechosos, porque lógicamente, ¿cómo diferenciar una gripe normal de un coronavirus? Si los dos son enfermedades respiratorias agudas. Bueno, podríamos decir una neumonía por la edad, por las enfermedades concomitantes, por la situación de cuánto tiempo tiene de antigüedad esta enfermedad, porque es un adulto mayor, pues una enfermedad crónica, una neumonía crónica, un EPOC, algo así. Pero como estamos ante una inminente llegada del coronavirus, pues deberíamos de reportar que hemos investigado a mil personas, de estas mil personas, se puede obtener que en pequeños grupos hasta de cuatro horas te dan el resultado. Yo no creo que a la fecha no hayan hecho ni siquiera una prueba de alguien. Ahora, la presencia del coronavirus en Nicaragua es inevitable. La pregunta es su ritmo de propagación y la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a esta propagación. ¿Está preparado el sistema de salud en caso de que se propague con mayor intensidad? Por la capacidad física instalada, ¿verdad? Podríamos decir que puede existir alguna capacidad siempre y cuando no existan brotes. ¿Qué quiere decir un brote? Es decir, una cantidad de casos inusitados, ¿verdad? Grandes, que se dé cinco personas e hicieron contacto con diez, veinte personas y estas veinte personas y entonces se va creciendo y de cinco se convirtieron en cien, en ciento cincuenta, en doscientos personas. Casos, contacto. Entonces, estas personas tienen que estar sometidas en cuarentena. Llevarlo al Ministerio de Salud, aplicarles un triaje y decidir si esta está en una fase leve o este está en un moderado o este está grave. Entonces, si usted tiene cien casos en el hospital, ¿verdad? En el Fernando del Espacio, en el Alemán o en el Manolo Morales o en el Enin, ahí ya colapsó el sistema en cuanto a la capacidad de albergue. Es más, dentro del protocolo menciona, previendo esta presencia de brotes, de que si llegara a rebasarse esa capacidad, se pondrían que asignar agrupados, pues este está con todo, este está, vamos a meterlos todos ahí. Es decir, que ellos han previsto esto, ¿verdad? Y tienen su salida de baño, pero con esto lo que vamos a aumentar es el riesgo de morir, porque te vas a complicar. Si vas a meter a un joven con un adulto en una misma situación, pues el estado nutricional, la edad, la respuesta inmunológica de un adulto con un joven, pues es bastante diferente. Entonces, ¿a quién vas a trasladar a cuidados intensivos ahí? Bueno, ¿te vas a llevar al viejo o te vas a llevar al joven? Bueno, a veces hay incertidumbres ahí, ¿verdad? Hay dudas del proceder del personal de salud, porque se ha perdido la capacidad técnica de los médicos expertos en esto, neumólogos, médicos internistas, que tienen esa capacidad de infernir. Ahora no se trata de un dengue. ¿Debería el estado hacer una declaratoria oficial de emergencia, hacer campañas nacionales de información, de educación, que incorpore centros de trabajo, centros educativos? Eso sería lo ideal, pero no ha comenzado por el comienzo. El comienzo debería de ser poner su transparencia, su carta sobre la mesa y decir, hemos atendido 700, 100 casos con enfermedad respiratoria aguda, de las cuales hemos creído que, no sé por qué no quieren decirlo, hemos creído que 20 eran sospechosos de coronavirus, pero porque llenan los criterios de haber venido de Europa, de haber venido de Asia, de haber venido de un país donde está el... hay unos casos, pues. Entonces lo tomamos como sospechoso, pero está descartado. ¿Será que el gobierno quiere anteponer la supuesta normalidad de la economía al riesgo que está enfrentando la vida mala y la salud pública? De hecho, una de las principales medidas que debería tomar de prevención o de una responsabilidad máxima debería ser ir a los centros de trabajo donde hay concentración de personas como son la zona franca, pero eso es su dinero de exportación, de divisas, y no lo va a hacer. Además, está en un proceso político, ¿verdad?, que está señalado de que, pues, actos de corrupción están sancionando a la misma policía, hay cuestiones. Y venir a decretar un estado de emergencia o de alerta máxima, aunque yo digo que en el protocolo ahí ya está dicho de que hay una alerta sanitaria, hay una emergencia sanitaria. La gente no se ha dado cuenta. Sí, pero no están actuando. O sea, lo dicen, dicen una cosa, pero hacen otra. O sea, no son consecuentes con lo que escriben y con lo que hacen. Aquí, la única salvación que va a tener el gobierno es la misma actitud que ha tomado la población. La población sí lo ha tomado en serio. Yo he sabido de pacientes míos que los kinder, hay kinderes que han cerrado por 15 días aquí en Managua. Eso a mí me agrada porque están tomando con bastante responsabilidad y con tanta seriedad. Yo creo que los núcleos familiares deben de proteger a sus viejos, deben de mejorar su alimentación, deben de tener a mano su insulina para su azúcar, su medicamento anti-hipertensivo, su medicamento para su enfermedad respiratoria aguda. La población se está preocupando, se está preocupando, aunque el Ministerio de Salud o las autoridades del gobierno, pues no anden perifoneando como andan perifoneando para el dengue. Ya van a pasar fumigando, ya.